Hola, yo me llamo Kalinda y soy una desequilibrada. ¡Tarán! Ya lo dije, ya, ya conocen todo sobre mí. Y lo que pasa es que me refiero a la capacidad de equilibrar la vida. O sea, de trabajar, pero no entregarte toda, toda, que descuides todas las otras partes de tu vida, o de hacer ejercicio, pero no todo el tiempo, a todas horas y de todas formas. Y ser mamá, pero no nada más entregarte por completo a la maternidad y olvidarte de que existes, sino que realmente podamos hacer una vida que sea en equilibrio. Una vida en donde podamos hacer varias cosas que nos gusten en una medida prudente. Y se los platico porque soy una desequilibrada que normalmente me entrego tanto a todas las actividades que hago que es como si tuviera yo como el pie en el acelerador y le levanto y ubican cuando estás aprendiendo a manejar que se siente que el coche va así. Pues así es mi vida más o menos. Porque entonces me entrego a todas las actividades, me lleno de cosas cada instante de mi día, cada segundo de mi día estoy haciendo algo y de repente me canso y entonces quito el pie del acelerador y mi coche se me hace. Y es básicamente así le hago. Y creo, estoy empezando a aprender que no es el mejor método para llevar una vida estable en donde sientes el cuerpo y la mente y el espíritu en cierta alineación. Y como a mí me gusta compartir con ustedes las cosas que me voy dando cuenta de mí, por eso les hice este video. Pero, sugerencias, ok, tener una idea clara de las cosas que tenemos que hacer y después de las cosas que nos gusta hacer y llegar a puntos medios. Ok, tengo que ser mamá porque ya soy mamá y esas actividades son llevar a los niños a la escuela, hacer esto, hacer el otro, etc, etc, ok, got it. Pero, ¿dónde estoy yo? ¿Qué tipo de cosas me gustan hacer? Me gusta hacer ejercicio, me gusta leer, me gusta platicar con mis amigas. Entonces, en mi estructura de la semana, perfectamente planeada, porque personalidad tipo A, ¿estamos más para acá o estamos más para acá? ¿Y qué necesitamos para sentir que todo está en equilibrio? Y entonces, si ustedes tienen grandes métodos de cómo no quemarse o cómo no hacer ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, ni mucho, ni muy poco, por favor, compártanlos con todos los que apenas estamos aprendiendo este proceso. Se los agradeceríamos mucho. Cambio y fuera.